En todo momento acaban de matar a una persona aquí, en el barrio de Alboropayar y Las Vegas. Autoridades en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar, investigan el homicidio de dos personas en condición de calle. Las víctimas la noche de este lunes se encontraban en la invasión Villahermosa, cuando sujetos les dispararon indiscriminadamente. Siendo las 10 y 30 de la noche de lunes 12 de diciembre en la carrera 5 con calle 11 en la invasión Bellavista, dos personas habitantes de calle que al cierre de esta emisión no habían sido identificadas, fueron asesinadas con arma de fuego por sujetos motorizados. La primera víctima de aproximadamente 25 años de piel trigueña, la cual vestía un suéter negro bermuda de jean, registra tres impactos con arma de fuego, uno en el tórax, abdomen y otro en el antebrazo derecho. Por otro lado, el segundo fallecido registraba un tiro en la cabeza, uno en la espalda y otro en el cuello. La inspección a los cadáveres fueron realizadas por el CTI de la Fiscalía, quienes condujeron los cuerpos a la morgue. Las autoridades se encuentran investigando el caso para dar con los móviles y autores del crimen.